La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá, o la tradicional pizza de muzarella por metro, con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, Esquina Pasteur, Martínez, Delivery, 4793-8146. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. El handball femenino de Asturiano volvió a la Femmeval luego de algunos años de ausencia, por lo que en esta ocasión deberá comenzar en la última categoría del handball metropolitano. Martín Pistolesi, uno de los máximos impulsores de este proyecto, nos cuenta las primeras sensaciones del equipo. Esto empezó el año pasado, la verdad una buena propuesta del club. Nosotros con Martín, nuestro profesor, somos dos a cargo de la actividad, nos pusimos la disciplina a cargo, y el año pasado entramos en un torneo, en Fedeva, su torneo no federado, de iniciación. Nuestro objetivo siempre es que la chica empiece con el deporte, que tenga un grupo de identidad, que tenga un lugar donde socializarse, que sienta parte de un grupo. Si está relacionado al deporte, mucho mejor. Este año entramos en Femmeval, es el torneo federal de Buenos Aires. Es otro nivel, estamos muy contentos, las chicas están muy estudiadas para ver cómo se desarrolla todo el año. Nosotros estudiamos mucho sobre el gimnasio, sobre la fuerza, en diferentes edades. Y sí, porque las mujeres sufren muchas lesiones, ya por el biotipo de mujer. Y bueno, estudiamos cuáles son las lesiones más frecuentes, y nos abarcamos a eso, a reforzar la prevención de lesiones. El objetivo de la disciplina es poder ascender, este año por primera vez adaptarse al torneo. Y luego, si es posible, poder ir ascendiendo, para así el club se hace conocido dentro del ambiente del handball. ¿Cuál crees, hoy por hoy, que es el punto más fuerte del equipo y el más bajo? Te diría el más bajo, no sé si hay más bajo, porque todas las chicas que vienen tienen ganas de entrenar. Y eso a nosotros nos basta para seguir adelante. Y no, nosotros somos un apasionado del deporte, y nos apasiona, siempre que vengan las chicas, sabemos que vienen con buena energía, que se entregan al deporte, está buenísimo, todos a favor. Las chicas arrancan desde 11 años, 10 aproximadamente, a mayores. Sin límite, pueden venir chicas de 40, 45, que tengan ganas de entrenar y de jugar, son bienvenidas. ¡Suscríbete al canal!